La noche de ayer lunes recibió un atentado a bala Fabio Héctor Zuleta Rovira, hijo del humorista Fabio Zuleta y sobrino de Poncho Zuleta, quien se desempeña como secretario de gobierno de la alcaldía de Ciénaga Magdalena. Los hechos se presentaron cerca de este municipio donde elabora el miembro de la familia Zuleta, precisamente en la troncal del Caribe, por donde se transportaba en su camioneta y cuando de repente hombres en moto impactaron el vidrio trasero, según testigos, con pistolas traumáticas. El funcionario, por fortuna, salió ileso de la acción criminal. El alcalde del municipio, Luis Alberto Tete Samper, rechazó los hechos a través de un comunicado de prensa, donde aseguró que las autoridades se encuentren realizando las respectivas investigaciones para dar con el paradero de los responsables.